¡Coplaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Mira nomás qué chulada ambiente seguimos bailando con esto que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, shit! ¡Esto ya se acabó! ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.